Laudes, lunes de la decimanovena semana del tiempo ordinario, semana tres del salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Himno Eres la luz y siembras claridades. Abres los anchos cielos que sostienen como un pilar los brazos de tu Padre. Arrebatada en rojos torbellinos, El alba apaga estrellas lejanísimas. La tierra se estremece de rocío, Mientras la noche cede y se disuelve. La estrella matinal, signo de Cristo, Levanta el nuevo día y lo establece. Eres la luz total, Día del día, El uno en todo, El trino todo en uno. Gloria a tu misteriosa teofanía. Amén. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Que deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa. La golondrina un nido, donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, Alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti la fuerza, Al preparar su peregrinación, Cuando atraviesan áridos valles, Los convierten en oasis, Como si la lluvia temprana Los cubriera de bendiciones. Caminan de altura en altura, Hasta ver a Dios en Sion. Señor de los ejércitos, Escucha mi súplica. Atiéndeme, Dios de Jacob. Fíjate, oh Dios, En nuestro escudo, Mira el rostro de tu ungido. Un día en tu casa, Vale más que otros mil, Y prefiero el umbral De la casa de Dios, A vivir con los malvados. Porque el Señor es sol y escudo, Él da la gracia y la gloria. El Señor no niega sus bienes, A los de conducta intachable. Señor de los ejércitos, Dichoso el hombre que confía en ti. Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Venid, Subamos al monte del Señor. Al final de los días, Estará firme el monte de la casa del Señor, En la cima de los montes, Encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, Caminarán pueblos numerosos, Dirán, Venid, Subamos al monte del Señor, A la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos, Y marcharemos por sus sendas, Porque de Sion saldrá la ley, De Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, El juez de los pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, De las lanzas podaderas. No alzará la espada, Pueblo contra pueblo. No se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, Ven, Caminemos a la luz del Señor. Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Venid, Subamos al monte del Señor, Cantad al Señor, Bendecid su nombre, Cantad al Señor un cántico nuevo, Cantad al Señor toda la tierra, Cantad al Señor, Bendecid su nombre, Proclamad día tras día su victoria, Contad a los pueblos su gloria, Sus maravillas a todas las naciones, Porque es grande el Señor, Y muy digno de alabanza, Más temible que todos los dioses, Pues los dioses de los gentiles son apariencia, Mientras que el Señor ha hecho el cielo, Honor y majestad lo preceden, Fuerza y esplendor están en su templo, Familias de los pueblos, Aclamad al Señor, Aclamad la gloria y el poder del Señor, Aclamad la gloria del nombre del Señor, Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas, Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, Tiembla en su presencia la tierra toda, Decid a los pueblos, El Señor es Rey, Él afianzó el orbe y no se moverá, Él gobierna a los pueblos rectamente, Alegrese el cielo, Goce la tierra, Retumbe el mar y cuanto lo llena, Victore en los campos y cuanto hay en ellos, Aclamen los árboles del bosque, Delante del Señor, Que ya llega, Ya llega a regir la tierra, Regirá el orbe con justicia, Y los pueblos con fidelidad, Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Cantad al Señor, Bendecid su nombre. De la carta del apóstol Santiago, Hablad y actuad, Como quienes han de ser juzgados, Por una ley de libertad, Pues habrá un juicio sin misericordia, Para quien no practicó misericordia, Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendito el Señor, Ahora y por siempre, Bendito el Señor, Ahora y por siempre, Solo Él hizo maravillas, Ahora y por siempre, Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, Bendito el Señor, Ahora y por siempre, Del profeta Jonás En aquellos días, El Señor dirigió otra vez la palabra a Jonás, Levántate y vete a Nínive, La gran ciudad, Y predícale el mensaje que te digo, Se levantó Jonás y fue a Nínive, Como le mandó el Señor, Nínive era una gran ciudad, Tres días hacían falta para recorrerla, Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, Y caminó durante un día proclamando, Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida, Creyeron a Dios los ninivitas, Proclamaron el ayuno, Y se vistieron de saco, Grandes y pequeños, Cuando el mensaje llegó al rey de Nínive, Se levantó del trono, Dejó el manto, Se cubrió de saco, Se sentó en el polvo, Y mandó al heraldo a proclamar en su nombre a Nínive, Hombres y animales, Vacas y ovejas, No prueben bocado, No pasten ni beban, Vístanse de saco hombres y animales, Invoquen fervientemente a Dios, Que cada cual se convierta de su mala vida, Y de la violencia de sus manos, A ver si Dios se arrepiente, Cesa el incendio de su ira, Y no perecemos, Vio Dios sus obras, Su conversión de la mala vida, Y se arrepintió Dios de la catástrofe, Con que había amenazado a Nínive, Y no la ejecutó, Jonás sintió un disgusto enorme, Y estaba irritado, Oró al Señor en estos términos, Señor, ¿No es esto lo que me temía yo en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, Porque sé que eres compasivo y misericordioso, Lento a la cólera y rico en piedad, Que te arrepientes de las amenazas, Ahora, Señor, Quítame la vida, Más vale morir que vivir, Respondióle el Señor, Y tienes tu derecho a irritarte, Jonás había salido de la ciudad, Y estaba sentado al oriente, Allí se había hecho una choza, Y se sentaba a la sombra, Esperando el destino de la ciudad, Entonces el Señor hizo crecer un ricino, Alzándose por encima de Jonás, Para darle sombra y resguardarle del ardor del sol, Jonás se alegró mucho de aquel ricino, Pero el Señor envió un gusano, Cuando el sol salía al día siguiente, El cual dañó al ricino, Que se secó, Y, Cuando el sol apretaba, Envió el Señor un viento solano bochornoso, El sol hería la cabeza de Jonás, Y lo hacía desfallecer, Jonás se deseó la muerte y dijo, Más me vale morir que vivir, Respondió Dios a Jonás, ¿Crees que tienes derecho a irritarte por el ricino? Contestó él, Con razón siento un disgusto mortal, El Señor le replicó, Tú te lamentas por el ricino, Que no cultivaste con tu trabajo, Y que brota una noche y perece la otra, Y yo, No voy a sentir la suerte de Nínive, La gran ciudad, Que habitan más de ciento veinte mil hombres, Que no distinguen la derecha de la izquierda, Y gran cantidad de ganado, Palabra de Dios, Te alabamos Señor, Los habitantes de Nínive resucitarán, Junto con esta generación, En el día del juicio, Y la condenarán, Pues ellos, Por la sola predicación de Jonás, Se arrepintieron, Creyeron a Dios, Se vistieron de saco, Y se convirtieron de su mala vida, Pues ellos, Por la sola predicación de Jonás, Se arrepintieron, Del tratado de Teodoreto de Ciro, Obispo, Sobre la encarnación del Señor, Jesús acude espontáneamente, A la pasión que de él estaba escrita, Y que más de una vez, Había anunciado a sus discípulos, Increpando en cierta ocasión a Pedro, Por haber aceptado de mala gana, Este anuncio de la pasión, Y demostrando finalmente, Que a través de ella, Sería salvado el mundo, Por eso, Se presentó el mismo, A los que venían a prenderle, Diciendo, Yo soy a quien buscáis, Y cuando lo acusaban, No respondió, Y habiendo podido esconderse, No quiso hacerlo, Por más que en otras varias ocasiones, En que lo buscaban, Para prenderlo, Se esfumó, Lloró sobre Jerusalén, Que con su incredulidad, Se labraba su propio desastre, Y predijo su ruina definitiva, Y la destrucción del templo, También sufrió con paciencia, Que unos hombres doblemente serviles, Le pegaran en la cabeza, Fue abofeteado, Escupido, Injuriado, Atormentado, Flagelado, Y, Finalmente, Llevado a la crucifixión, Dejando que lo crucificaran, Entre dos ladrones, Siendo así contado, Entre los homicidas y malhechores, Gustando también el vinagre, Y la hiel de la viña perversa, Coronado de espinas, En vez de palmas y racimos, Vestido de púrpura por burla, Y golpeado con una caña, Atravesado por la lanza en el costado, Y, Finalmente, Sepultado, Con todos estos sufrimientos, Nos procuraba la salvación, Porque todos los que se habían hecho esclavos del pecado, Debían sufrir el castigo de sus obras, Pero él, Inmune de todo pecado, Él, Que caminó hasta el fin, Por el camino de la justicia perfecta, Sufrió el suplicio de los pecadores, Borrando en la cruz el decreto de la antigua maldición, Cristo, Dice San Pablo, Nos redimió de la maldición de la ley, Haciéndose maldición por nosotros, Así lo dice la escritura, Maldito sea aquel que cuelga del madero, Y con la corona de espinas puso fin al castigo de Adán, Al que se le dijo después del pecado, Maldito el suelo por tu culpa, Brotará para ti cardos y espinas, Con la hiel, Cargó sobre sí la amargura y molestias de esta vida mortal y pasible, Con el vinagre, Asumió la naturaleza deteriorada del hombre, Y la reintegró a su estado primitivo, La púrpura fue signo de su realeza, La caña, Indició de la debilidad y fragilidad del poder del diablo, Las bofetadas que recibió publicaban nuestra libertad, Al tolerar en las injurias, Los castigos y golpes que nosotros habíamos merecido, Fue abierto su costado, Como el de Adán, Pero no salió de él una mujer que con su error engendró la muerte, Sino una fuente de vida que vivifica al mundo con un doble rollo, Uno de ellos nos renueva en el baptisterio Y nos viste la túnica de la inmortalidad, El otro alimenta en la sagrada mesa a los que han nacido de nuevo por el bautismo, Como la leche alimenta a los recién nacidos, Del tratado de Teodoreto de Ciro, Obispo, Sobre la encarnación del Señor, Él fue herido por nuestras rebeldías, Triturado por nuestros crímenes, Él soportó el castigo que nos trae la paz, Por sus llagas hemos sido curados, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, Para que, muertos al pecado, Vivamos para la justificación, Por sus llagas hemos sido curados, Del Santo Evangelio según San Mateo, Yendo un día juntos por Galilea, Les dijo Jesús, El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, Le matarán, Y al tercer día resucitará, Y se entristecieron mucho, Cuando entraron en Cafarnaún, Se acercaron a Pedro los que cobraban el didragma, Y le dijeron, ¿No paga vuestro maestro el didragma? Dice él, Sí. Y cuando llegó a casa, Se anticipó Jesús a decirle, ¿Qué te parece, Simón, Los reyes de la tierra, De quién cobran tazas o tributo, De sus hijos o de los extraños? Al contestar él, De los extraños, Jesús le dijo, Por tanto, Libres están los hijos. Sin embargo, Para que no le sirvamos de escándalo, Vete al mar, Echa el anzuelo, Y el primer pez que salga, Cogelo, Ábrele la boca, Y encontrarás un estáter. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor, Dios nuestro. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, Porque ha visitado y redimido a su pueblo, Suscitándonos una fuerza de salvación, En la casa de David, Su siervo, Según lo había predicho desde antiguo, Por boca de sus santos profetas, Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, Y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia, Que tuvo con nuestros padres, Recordando su santa alianza, Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, Para concedernos que, Libres de temor, Arrancados de la mano de los enemigos, Les sirvamos con santidad y justicia, En su presencia, Todos nuestros días, Y a ti niño te llamarán, Profeta del Altísimo, Porque irás delante del Señor, A preparar sus caminos, Anunciando a su pueblo la salvación, El perdón de sus pecados, Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, Nos visitará el sol que nace de lo alto, Para iluminar a los que viven en tiniebla, Y en sombra de muerte, Para guiar nuestros pasos, Por el camino de la paz, Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Bendito sea el Señor, Dios nuestro. Invoquemos a Dios, Que puso en el mundo a los hombres, Para que trabajasen concordes para su gloria, Y dígamosle, Haz, Señor, Que te glorifiquemos, Te bendecimos, Señor, Creador del universo, Porque has conservado nuestra vida hasta el día de hoy, Haz que en toda nuestra jornada te alabemos y te bendigamos, Haz, Señor, Que te glorifiquemos, Míranos benigno, Señor, Ahora que vamos a comenzar nuestra labor cotidiana, Haz que, Obrando conforme a tu voluntad, Cooperemos en tu obra, Haz, Señor, Que te glorifiquemos, Que nuestro trabajo de hoy sea provechoso para nuestros hermanos, Y así todos juntos edifiquemos un mundo grato a tus ojos, Haz, Señor, Que te glorifiquemos, A nosotros y a todos los que hoy entrarán en contacto con nosotros, Concédenos el gozo y la paz, Haz, Señor, Que te glorifiquemos, En este momento pueda pausar el video para pedir sus intenciones personales al Señor, Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, Nuestro Maestro, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Amén. Como hermanos en Cristo, Compartimos el saludo santo de la paz. Señor Dios, Rey de los cielos y tierra, Dirige y santifica en este día, Nuestros cuerpos y nuestros corazones, Nuestros sentidos, Palabras y acciones, Según tu ley y tus mandatos, Para que con tu auxilio, Podamos ofrecerte hoy, En todas nuestras actividades, Un sacrificio de alabanza, Grato a tus ojos, Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, Que vive y reina contigo, En la unidad del Espíritu Santo y es Dios, Por los siglos de los siglos, Amén. El Señor nos bendiga, Nos guarde de todo mal, Y nos lleve a la vida eterna, Amén. 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 Amén.